Bueno, sí, de todo es de lo mismo. Vale, perfecto. Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con David Rengifo. David Rengifo nos va a ayudar a ver la importancia de por qué tenemos esos contratos que nos limitan y cómo hacer esas rupturas de contratos. Bienvenidos, David. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Nuevamente por aquí, ahora desde México. Yo llegué ayer a México, estoy en Jutepec, en Morelos. Bueno, va a estar todo el trimestre, pero este primer mes y medio estaré aquí en Jutepec, en Morelos. Entonces, prácticamente todos estos temas que hemos empezado a abordar desde la primera vez que yo me estoy entrevistando en vuestro canal, van muy ligadas o muy vinculadas a todo el tema de todo lo que se pacta cuando uno está encarnado. Y hay una cosa muy interesante y hay que saberlo y hay que recordarlo, entenderlo como quiera la gente meterse en la cabeza. Y es que absolutamente todo, todas las intenciones que nosotros tenemos, todo lo que sale por boca, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros frecuenciamos. Hay una ley de acción y reacción y de atracción y hay otras leyes de la física que están muy ligadas, muy intrínsecamente con todo esto. Y es que todo esto se nos pega y todo esto se hace realidad. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que entra por frecuencia en la mente, todo se puede manifestar en todos los planos existenciales del ser. Entonces, esto no es que yo haya descubierto el agua tibia ni que esto sea de hoy ni de ayer, sino esto ha sido absolutamente de todos los tiempos. entidades mucho más potentes que nosotros, conocedoras de esto, entidades que manipulan absolutamente todo, se han encargado a través de todos los procesos vivenciales encarnacionales de todas las humanidades que pasan no solamente por este plano en el que nosotros nos encontramos, por este planeta Tierra, sino por todos los planetas en los cuales hay programas de dualidad. Entonces, ellos han desarrollado, y el medio más común es a través de la religión, fórmulas, frases, decretos, pasajes completos, vivencias completas, por ejemplo, de supuestas entidades que han pasado por la Tierra y que han intentado supuestamente ayudar, orientar, reconducir a las humanidades, en este caso hablando de la humanidad nuestra. Y lo único que son estos son programas como películas que están fijadas o están en clase de las realidades, en las cuales nosotros nos sumergimos cuando necesitamos y lo que hacen es reprogramar y reconducir nuestra energía para beneficio y para la consecución de sus logros. Por ejemplo, todas las fórmulas que la Iglesia nos ha inculcado desde el bautizo o bautismo es una parasitación, es un anclaje, hay diferentes tipos, tienen muchos nombres, pero son parásitos que nos pegan a nosotros, es programación, y esta programación se fija al ser al punto que, por ejemplo, en nuestras creencias, si cuando nace un niño, nosotros no lo bautizamos, supuestamente ese niño, si se llega a ir, supuestamente no va a ir al cielo, otras corrientes dicen que a través del bautizo o bautismo, el niño entra en la purificación de su ser para borrar aquel pecado original que habían cometido sus padres al engendrarlo, o sea, una parasas, entonces ya está fijado absolutamente en lo más intrínseco del ser que todas estas fórmulas actúan supuestamente beneficiando al ser y son absolutamente todo lo contrario. Luego cuando el niño está pequeño le hacen que la confirmación que la primera comunión, no sé si una es santa o su otra, luego cometemos el error del matricidio, el matrimonio es otra, luego cuando nos morimos, esto que hace la iglesia de aplicar los santos sonidos, que cura bien y tal, todos estos santos sonidos, está, ya es muy de moda, ya mucha gente habla, ya mucha gente comenta, de hecho, hay vídeos en los que el Papa mismo vi yo no hace un tiempo, salía a decir que Cristo no lo había hecho bien y que supuestamente todo lo que vino a ser el Cristo había sido completamente erróneo y había sido, o sea, que terrible, hay vídeos, subidos en diferentes canales y esto es absolutamente todo lo contrario, la iglesia se instituyó básicamente para alterar, cambiar y tergiversar todo el mensaje original, no solamente de una entidad como Cristo, sino de muchas entidades que han venido aquí a la tierra o a muchos van a visitar los planetas con la idea de volver a refrecuenciar y a colocar el tono que debería tener el alma en origen. Entonces, ellos dicen que aquello que vino a ser no fue porque la iglesia bajo manipulación o engaño ha cambiado todo el guión original, absolutamente todo el guión original. En el guión original, por ejemplo, estaba escrito y estaba estipulado que nosotros no deberíamos adorar ninguna imagen, que nosotros no debemos simbolizar a Dios a través de nada, porque realmente Dios está absolutamente en todas partes. No está en un muñeco de ser que esté en una iglesia, ni en una virgen, ni en un santo, está en todas partes. No está en una fórmula, no está en una oración que alguien tenga que darle o decirle a alguien supuestamente para desanclarle a alguna entidad que pueda tener pegada. Entonces, con el transcurso y la trayectoria que ha tenido el alma a través de todas las encarnaciones y ahora estamos en este apocalipsis, en este armarredón, en este fin de los tiempos, está, se ha activado en el ser de forma colectiva el que tiene necesariamente que soltarse absolutamente de todos esos yugos, de todas esas cadenas, de todas esas ataduras que ha puesto el mismo hombre. Entonces, nosotros mismos hemos empezado a redescubrir o a recordar frases, palabras, a través de las cuales nos empoderamos. Por ejemplo, yo soy, frases que tienen o palabras que tienen, que tenemos o que hemos ido rescatando, desenpolvando, recordando, evocando, nos llegan a través de mensajes, a través de códigos, a través de frecuencias, a través de sonido, a través de color, a través de luz. Entonces, prácticamente todos los terapeutas y la gente que nos dedicamos a trabajar en este sentido. De alguna manera tenemos la razón, porque todo lo que estamos buscando es que el alma se sacuda y se pueda liberar de todo esto que le han puesto, que lo tiene atado, lo tiene amordazado por eones. Y entonces, de toda manera como de introducción, es de lo que se trata absolutamente todo eso. Es la, tenemos que llegar otra vez a origen y ver nosotros como, a través de un empoderamiento, podemos desatar las frases y las palabras y las formas y las maneras para poder salir de esta propia prisión que somos nosotros mismos, en la que estamos metidos. nuestras almas están aquí prisioneras. ¿Vale? David, tenemos el 19 de octubre la posibilidad de hacer esto, nosotras ya estamos anotadas, queremos hacerlo. ¿Por dónde va esto que vos nos propones para empezar a recobrar parte de nuestra potencia? Vale, perfecto. Esto lo hemos venido nosotros hablando, yo creo que esto ya ya maduró y ya es un hecho y es cierto el día, yo estaré ya en otro emplazamiento estaré en en Guanajuato, en León y el día sábado 19 de octubre aproximadamente a las, un poco antes pero la idea sería empezar la ceremonia sobre las 23 horas de Argentina porque somos conscientes que la mayoría la mayor cantidad de gente que podamos nosotros convocar coincidirá con esa, con esta, más o menos con estas franjas horarias y entonces yo esto lo tengo pedido y aceptado ante las entidades que me rigen a mí con las cuales yo trabajo o para las cuales yo realmente trabajo y entonces vamos a hacer una ceremonia que lo que se trata es hacer la, el desanclaje y ruptura y la desprogramación de todo lo que son contratos, acuerdos, convenios y pactos. es muy interesante es muy interesante y ojalá lo podamos lograr poder convocar de forma presencial porque yo ya lo he hablado con grupos de personas que si en una casa hay cinco personas y las cinco personas pueden participar puedan hacerlo que esas personas se unan o se anclen a una, a una videollamada que haremos a través de Zoom y que en el sitio físico donde yo voy a estar que ya me lo han propuesto aquí en León, Guanajuato, yo pueda reunir la mayor cantidad física de personas para que estén entonces porque eso es un trabajo que es individual pero es colectivo a lo mejor empecé a construir la casa por el tejado pero voy a llegar de lo universal a lo singular y es que nosotros somos seres individuales pero nosotros pertenecemos a un colectivo almico el colectivo almico es porque nosotros somos todos fractales de una misma moneda yo he puesto el ejercicio del jarrón que se rompe y cada trocito aunque sea una íntima minúscula de polvo que pertenece a ese jarrón es un fractal de ese jarrón entonces en este proceso de regresar nosotros al padre como rezan algunas algunas religiones de volver otra vez al padre de volver a unificarnos con la fuente y demás es importante que nosotros trabajemos por nosotros mismos pero también poder ayudar a seres o entidades que tienen la misma frecuencia que nosotros tenemos pero a lo mejor en menor gradiente yo estoy en el ese es mi trabajo yo tengo un gradiente almico potente pero yo a través de mi gradiente almico yo ayudo a otros que tienen un poquito de frecuencia con la mía y los voy integrando y ellos a partir del año dos mil treinta y seis cuando venga el segundo flash solar podrán ayudar a anclar más gente entonces en el sentido que estamos hablando específicamente para lo que vamos a hacer en octubre si en una casa hay alguien que tenga potencia seguramente ese ser le va a poder ayudar a otros seres de su entorno que no tienen la misma potencia la misma frecuencia con una salvedad no se trata de yo coger a mi marido y obligarlo a que se siente ahí y lo haga no de traer a mi cuñado a mi hermana o al primo engañado que es que vamos a hacer una picadita y después de los cinco minutos estén ahí no yo en esto yo soy muy sincero muy claro a veces rayo con lo ordinario pero yo prefiero que las cosas sean claras porque lo que no quiero es embaucar absolutamente a nadie en algo que no le que a lo mejor no le vibra que a lo mejor no le corresponde o que a lo mejor no quiere claro entonces aquí no se trata de engañar a nadie ni nada pero la idea es que si yo de forma individual trabajo por mí la consecuencia es que en mi entorno todos también se van a salir si en una casa alguien va en la dirección que nosotros estamos yendo aunque los otros sigan viendo el fútbol la tele las películas estén conectados a los shows todo lo que hay de alguna manera de alguna manera el gradiente de ese ser que hoy lo están viendo como locos la abeja negra mira la resumbada esta para donde va todos los sábados se reúnen con estos locos haciendo no sé qué historia si ahora se va a meter en esto en octubre de alguna manera en su ser está quedando algo y eso tarde que temprano es como un detonante por eso dice el dicho tanto va al cántaro al pozo que al fin se rompe porque esto es es más de otro que dice la constancia vence lo que la hecha no alcanza esto es más de trabajar 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 para poder conseguir entonces lo que pretendemos hacer ese diablo lo que vamos a hacer es esto nos vamos a juntar y vamos a hacer bajo una claro que aquí si nos situamos cien loritos y cada lorito habla la cosa como que no va pero si nos ponemos todos de acuerdo trabajamos sobre un mismo guión que ya está dado a mí esta información me llega entonces estas entidades que son las que tienen permiso de hacer las modificaciones y las actuaciones en todos nuestros nuestros contratos álmicos individuales ellas podrán quitar borrar modificar proponer y tal ¿para qué? simple y llanamente para que nuestra alma no pueda no deba no quiera no necesite seguir anclada a una realidad obsoleta caduca amañada yo es que tengo la boca muy suelta entonces intento siempre utilizar palabras más o menos pero para quitarnos todo esto que nos da todo este yugo que tenemos vamos a soltar absolutamente todas esas cadenas ¿vale? bueno todo esto de vamos a romper estos contratos para nuestra alma para librar nuestra alma y desactivar todos estos mecanismos los invitamos a todos esto va a ser el sábado 19 de octubre a las 11 en punto de la noche hora argentina va a dar comienzo son 45 minutos para los que se inscriban van a tener instrucciones para ese momento nos vamos a juntar un ratito antes o sea que 11 menos cuarto empezaremos por zoom y vos David desde León estarás con un grupo presencial de personas ¿está bien? si la idea mía es bueno esa es la propuesta que me han hecho a mí me hacen tantas propuestas que yo te digo que sí pero entonces la propuesta está el sitio el plazamiento que yo voy a tener allí bueno es espectacular entonces vamos a ver si yo intentaré buscar algunos equipos y todo esto que nos quede bien porque así para rápidamente la idea el ser tiene que estar en el recogimiento absoluto en silencio y la idea es que después de que esto termine la persona se pueda quedar tumbada o ajustada como está al menos durante una hora después de que termina esto se quede tranquila o sea para los países donde les coincide que justamente es para dormir pues esto será esto va de perlas aquellos otros que no pues tendrán que hacer el esfuerzo de mantenerse porque eso es como cuando se pinta un cuadro que hay que dejarlo que se seque como cuando uno prepara una sopa que hay que dejarla que coja es más o menos así pero sí es como lo dices tú yo estaré en sitio allí y la idea es que a través de Zoom previamente las personas aunque incluso los que están físicamente también allí tendrán que inscribirse todo esto porque hay una preparación previa no me adelanto mucho pero hay que hacer ayuno hay que hacer varias cositas que a las personas que se inscriban nosotros les enviaremos la información para la convocatoria y todo esto porque vamos a tener tabulado cuánta gente vamos a lograr reunir la idea es poder esto no sé si lo podremos lo alcancemos a repetir porque esto va yo les adelanto un poquito no esperen más de julio agosto el próximo año en esta realidad sea la cosa Lid igual desde acá octubre estén atentos porque vamos a seguir reforzando información vamos a seguir hablando con vos de esto y de muchas otras cosas que hay entonces a todos atentos que David va a seguir apareciendo en el canal con mucho que tiene para compartir antes de que llegue este proceso tan profundo tan fuerte que inspiramos a que hagan claro que sí habría que tendríamos ya que generar nosotros un mecanismo a través del cual la gente ya empieza a escribirse porque mucha gente me dice David y cuándo cómo dónde cuánto hay que pagar cómo lo vamos a hacer vamos a abrir hoy la inscripción a esta experiencia de romper los contratos que va a ser para el 19 de octubre es ruptura de contratos de acuerdos y desactivación de los mecanismos de control ya se pueden inscribir www.paracompartir sirromeroypatobruza.com es el taller de David Rengifo ahí lo encuentran ya está maquetado y ahí tienen toda la información muy bien gracias querido un placer estar contigo muchísimas gracias igualmente vaya bien besos y bendiciones para todos gracias